Madridistas, arrancamos el episodio de hoy desde el cielo de Madrid con la transformación de la cubierta del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Antes de subir a la cubierta lo que vamos a hacer es comenzar desde aquí, desde pie de obra y para explicaros todo lo que va a ocurrir. Ahí arriba tengo a Carmen Arenas. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Fernando. Pues a ver, nos hemos venido aquí porque esto que tengo encima es lo que después se va a subir arriba, ¿no? Exacto. Bueno, estas son dos de las fechas que forman parte de la cubierta retráctil, que es la cubierta móvil del Estadio. El Estadio tiene dos cubiertas, una fija, que es la que está coronada por las lamas, y otra móvil, que es la que está formada por estos elementos, que va a cubrir de forma temporal el Estadio. Vale, y estas fechas son las que ahora, a lo largo del día, se van a subir y se van a dejar ya colocadas, ¿no? Eso es. Cada una de las fechas llega dividida en tres trocitos. Uno de 25, otro de 23 y otro de 25. Llegan a la obra, entran por ahí, por el norte, y con dos grúas, porque vienen tumbados, son módulos, se ponen en posición vertical y pasan a esta plataforma, bueno, a esta primera, que es la plataforma de ensamblaje. Y se van haciendo las uniones. Carmen, veo que aquí ya empieza a haber movimiento, ¿no? Sí, sí. Ya ha comenzado el izado de la primera cercha. Se iza con dos grúas, esta de aquí, de 700 toneladas, y la que tenemos ahí en el este, de 600. Una vez que estén a nivel de la cubierta fija, va a empezar a girar y a meterse dentro del Estadio, pero eso lo veremos mejor desde arriba. Muy bien. Vamos a subir. Desde aquí, desde la cercha de rodadura, creo que tenemos una muy buena perspectiva de lo que se va a trabajar ahora, ¿no? Sí, exacto. Estamos en la cercha de rodadura, que es la que tiene integrada la extensión donde se coloca el carril de rodadura, que es por donde van a discurrir todas las cerchas que componen la cubierta redactil. Ahora mismo está en diagonal, porque tiene que entrar en el recinto del Estadio, en diagonal, y una vez que ya ha pasado la línea de cubierta fija, se empieza a girar para que quede recta y quede en su posición. Y ya el funcionamiento de esta cubierta redactil, ¿cuál es? ¿Cómo se va a realizar? La cubierta redactil tiene como cinco posiciones principales. En una situación de estadio normal, abierto, las fechas están seis en el norte y seis en el sur. Debajo, quedan un poquito por debajo de la estructura fija del estadio. Quedan debajo de unas estructuras que podemos ver desde aquí, que se llaman estructuras de parking. La segunda parte del movimiento sería que queremos cerrar el estadio, pues empieza el movimiento de traslación. Se trasladan las seis cerchas del norte en bloque hacia el centro del campo, las seis cerchas del sur hacia el centro del campo. Y una vez que están todas, han salido todas de su parking, empieza el tercer movimiento, que sería el despliegue y estabilización. Las cerchas ya se van separando entre sí para cubrir toda la extensión de los 100 metros del terreno de juego. Una vez que están separadas, esas barras que vemos ahí atadas con cinta naranja, son las barras estabilizadoras que las van a poner ya en su posición fija. Cuando termine esa maniobra, ya pasamos a la siguiente fase del movimiento, que sería el inflado. ¿El inflado de qué? De los cojines. Los cojines son unos textiles que van entre cercha y cercha, que cuando están desplegadas, unos ventiladores que están situados en esos bugis que vemos ahí, van a hincharlos hasta que lleguen a una presión idónea para estar al nivel del cordón superior de la cercha. Y ya pasaríamos a la última fase del movimiento, que sería la elevación. A través de esos ratos que están en los dos extremos de la cercha, todo el conjunto de la cercha se va a elevar, dos metros y medio aproximadamente, para quedar a nivel de la cubierta fija. Y ya tendríamos el estadio cerrado. Muy bien, ahora ya solo queda subir a lo más alto del estadio, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos para allá. Y ahora ya sí, estamos en la cubierta del estadio y podemos ver que llega la primera cercha, ¿no? Sí, ya se está haciendo la maniobra de giro para poder ponerla finalmente en el carril por donde va a discurrir en funcionamiento normal. Muy bien, pero aquí también puedo ver que se identifica bien lo que es cubierta fija y cubierta móvil, ¿no? Sí, la cubierta fija es, digamos, la que lleva las lamas, ¿no? Igual que la de la fachada. Esta cubierta fija ocupa una superficie de 28.000 metros. En comparación con la retráctil, pues la retráctil serían 8.000, que es la superficie del terreno de juego. La cubierta fija es la que se encarga de que los aficionados no se mojen durante el partido. Exacto, y que no tengan frío. Y luego ya tendremos la móvil, que será la que tapará lo que viene siendo el césped. Eso es. Y con Madrid de fondo llegamos al final de este vídeo, madridistas. Espero que os haya gustado el análisis que hemos hecho de los trabajos que se están realizando aquí en la cubierta. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y ya sabéis lo que hay que hacer. Si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.